Volvemos a DOOM. En el primer vídeo sobre cómo funciona DOOM vimos toda la parte relacionada con los gráficos, y dejé la opinión de que el salto de Wolf's Theme a DOOM me parece el mayor avance técnico de los videojuegos hecho en un año. Y entiendo que al final de ese primer vídeo pensaréis que muy bien todo un aplauso para Karmak, pero que el salto técnico del que hablo tampoco es para tanto. Desde el punto de vista del usuario notará los escenarios más 3D no son una sola planta, pero que los enemigos son 2DSB a kilómetros. En ese mismo año 1993 SEGA había estrenado en los salones recreativos Daytona USA y Nanko Ries Racer, ambos completamente en 3D poligonales y con mapeado de texturas. Pero tenemos que recordar que corrían en hardware específico para 3D muy caro, destinado para los salones recreativos. DOOM corría en un PC no muy barato, pero que se empezaba a encontrar en las casas de mucha gente. Pero es que las novedades de DOOM no son sólo a nivel gráfico o de construcción de los niveles, tiene mucho más, y es lo que vamos a ver en este vídeo, junto a limitaciones, optimizaciones y alguna pregunta trascendental. John Karmath trabajó en el motor de DOOM pensando en vender no sólo el juego, sino también el motor. Ya había pasado con Wolfenstein, que se había licenciado y otras empresas habían sacado o iban a sacar juegos hechos con el motor de Wolfenstein. Pero para DOOM se hizo bien, intentando dejar el código lo más compartimentado posible, de fácil acceso y abierto a otras posibilidades más allá de DOOM. Está claro que tiene ciertas restricciones por las decisiones técnicas que son insalvables, pero el motor de DOOM se hizo pensando en venderlo. No tuvo inicialmente nombre, era el motor de DOOM, pero años más tarde, cuando empezaron a dar nombre a los motores de ID de forma numerada y no como el motor de Quake o Quake 2 o lo que sea, tomaron el motor de DOOM como la referencia inicial. Se renombró como ID Tech 1, considerándolo así como el primer motor de la empresa con vida propia más allá de los juegos en que se usó. Y a ver, no es que DOOM inventase el concepto de motor de videojuegos para vender a terceros y asistían en los 80, sobre todo en ordenador, conceptos similares especializados en un género concreto. Muchas veces se llamaban Construction Set o Construction Kit, y lo sabía para hacer pinballs, marcianitos o aventuras conversacionales. Pero lo que no encuentro precedentes de un motor tan avanzado técnicamente siendo lo más puntero del momento, con tecnología no igualada, y además el nombre de motor de videojuegos tampoco le encuentro en sus previos. Así que el motor de DOOM, más adelante conocido como ID Tech 1, sí abrió la puerta a motores como Unreal, CryEngine o Unity. Y claro, se hicieron juegos con él, algunos muy conocidos como Heretic, Exen o Strife, aunque en pocos años sería sustituido por versiones del motor con capacidades poligonales, es decir, ID Tech 2, el motor de Quake. Carmack no programó el motor solo pensando en licenciarlo a terceros, también quería facilitar los mods. Wolfenstein ya había tenido mods como por ejemplo Wolfenstein Barney, pero instalar un mod suponía cargarse ficheros del juego original. En DOOM intentó facilitar la labor para que fuera más fácil hacerlo, lo que llamamos tener soporte para mods, y yo creo que fue el primer juego en tenerlo. La base del soporte está en su megaformato WAD, que es un fichero que aúna todos los formatos. Dentro de un WAD van las texturas, los sonidos, los niveles, sprites, todo lo que pensaron que podía querer modificar alguien. Cada una de estas cosas están dentro de este fichero como si fueran archivos, pero internamente se llaman LUMPS, y hay una serie de herramientas que transforman lo que haga falta, música, textura, etc., al formato que espera el motor en el LUMPS, y otra que une todos los LUMPS en un WAD. Una cosa guay es que se pueden usar varios WADs a la vez y que sobreescriben los datos de los anteriores en esa ejecución. Es bastante habitual usar el WAD por defecto del juego, y en el WAD del mod cambiar las texturas, o reescribir un nivel, o añadir niveles nuevos, o lo que sea, pero si luego se ejecuta el juego sin pasarle ese mod, volverá a funcionar con los niveles, texturas y músicas por defecto, no se rompe nada. Al poco de publicar el juego, el propio Karmak filtró el funcionamiento de estos ficheros a fanáticos de la comunidad que comenzaron a documentarlos, y más tarde llegó a compartir sus herramientas, por lo que con esta documentación y programas cualquiera podía aprender y hacer sus propios mods, niveles y hasta juegos completos, aunque siempre se necesitaba tener el DOOM comprado como base. Pero este movimiento, muy defendido por Karmak, amante del software libre, fue bastante debatido internamente en ID Software. Había miedo, nadie lo había hecho antes, pero el éxito fue tremendo, nunca se habían creado tantos niveles y mods por parte de una comunidad, y se subieron al carro muchos terceros, muchos caraduras, recopilaron niveles de gente subidos a internet y montaron sus CDs recopilatorios de niveles y los vendieron sin dar ni un duro a ningún autor. En cualquier caso, el éxito del sistema de modding es incuestionable. De hecho, durante unos cuantos años no se llamaba mods a los mods, sino PWATS por PADSWATS, así de importante fue este formato. Y cuando parecía que el juego no podía ir a mejor, llegó el juego en red. Y fue más o menos así de repentino, como tantas cosas en ID Software. Karmak llega un día y dice, prueba de esto que he hecho, y ya la tienes liada. No hablamos de jugar online tal y como lo entendemos hoy día, jugar usando internet. No había opción a través de internet, sino que Doom ofrecía dos opciones, dos formas de jugar en red. Una era por conexión directa, cable serie o incluso cable telefónico entre dos equipos. En esta opción podían jugar dos jugadores. La otra es a través de una red IPX, un sistema de redes común en esa época, pero que yo hace casi 20 años que estudié informática y ya estaban obsoletas y no las aprendimos. En este caso podrán jugar hasta cuatro jugadores. Esto estaba pensado para redes locales de universidades y algunos institutos que son las redes que existían. La configuración para red IPX no es la cosa más refinada del mundo. Básicamente no hay un servidor central de la partida ni nada así, sino que el movimiento de cada jugador en la partida se manda a los demás jugadores y cuando los movimientos de todos estén transmitidos ya se pinta el frame. Esto conlleva que si hay fallos de conexión, el juego corra con peor rendimiento y aunque la conexión sea perfecta, todos los ordenadores correrán el juego a los FPS del ordenador menos potente que esté jugando. Aún así no es lo más primitivo del mundo, tiene algún detalle chulo como por ejemplo que se mandan dos movimientos del jugador en cada mensaje por si se perdió el mensaje anterior. No voy a detallar los tipos de mensajes que se usan, pero el juego de salida mandaba mensajes muy a lo bruto y con unas pocas partidas se podía bloquear completamente la red de una universidad. Así que el primer parche de Doom se tuvo que publicar al día siguiente del lanzamiento y fue para mejorar esto. Los mensajes durante la partida pasaron a ser de subred y solo unos pocos de configuración inicial de la partida iban a toda la red. Aún así, Doom fue un problema en muchas redes locales y no era raro que las universidades lo prohibieran y los administradores hicieran programas para detectar si Doom estaba instalado en algún equipo. El juego en red ofrecía dos modos jugables en ambas configuraciones, uno cooperativo para pasarse la campaña juntos y otro deathmatch todos contra todos. Al principio era un poco pesado configurar todo pero se fueron sacando herramientas adicionales para facilitarlo. Por ejemplo, un año después de salir al juego se publicó Death Manager, una interfaz de configuración y Duango llegó a publicar su propio driver de red para el juego. No voy a decir que Doom inventase el juego online ni los torneos de videojuegos pero su importancia histórica es tremenda. El término deathmatch se lo inventaron ellos y que la gente se vuelva loca jugando unos contra otros en red local acabaría siendo una moda que llegaría a final de la década a los ciber cafés y a muchos torneos de videojuegos y más adelante a la forma de jugar online de muchos juegos competitivos. Yo creo que más por desgracia que otra cosa, Doom también inventó e incentivó el insultar durante las partidas. John Romero capitaneó esta forma de jugar Doom y la hizo su seña de identidad, usándola incluso en publicidad de los proyectos que hizo al salir de ID Software años más tarde. Con todo lo que hemos visto os imaginaréis que esto tiene bastantes restricciones y algunos errores. Los FPS de Doom son distintos que los de Wolfstein 3D. Allí el tiempo que se usaba en las animaciones era fijo para cada frame así que básicamente con más FPS el juego iba más rápido. Incluso cuando se grababan partidas y demos si se llevaban a otro ordenador se reproducían más lento o más rápido según la diferencia de potencia. En cambio en Doom el tiempo de las físicas es fijo, cuando toca un nuevo frame se calcula el tiempo desde el último frame y según ese tiempo se simulan todos los movimientos. Así que el juego se mueve a la misma velocidad siempre independientemente de que el juego vaya a más frames o se arrastre en tu ordenador. Y esto que parece positivo tiene un lado negativo y es que este tiempo para las animaciones estaba capado. El modo VGA que usa tiene un máximo de 70 Hz así que eso ya daría un máximo de 70 FPS pero la lógica del juego está capada a 35 FPS. Eso significa que el juego puede dar 70 frames pero en ese caso irían repetidos de dos en dos porque no se habría ejecutado el movimiento de la cámara, personajes, etc. Así que en la práctica Doom sólo puede correr a 35 FPS. Hay que entender que un máximo real de 35 frames por segundo no era ninguna pega en 1993. Me hace mucha gracia leer la Release Notes del juego donde se presume tener más frames que el cine. Es decir, están sacando pecho de poder ir a más de 24 frames por segundo. Realmente la mayor parte de ordenadores de la época no llegaban a eso a máxima resolución y hasta los Pentium seguiría siendo así. Y por supuesto tiene buena parte de las limitaciones que tenía Wolfenstein. Los enemigos y objetos son planos, no objetos 3D. Ya hemos hablado de muchas restricciones por la forma de hacer los niveles como las paredes rectas, no poder tener rampas y aunque ahora podemos tener distintas alturas no podemos tener una habitación encima de otra. Tampoco se puede mirar hacia arriba o hacia abajo porque la perspectiva no sería correcta, pero cosas nuevas. Al ir los niveles preprocesados para calcular el BSP entre otras cosas podemos cambiar en tiempo real la altura del suelo o del techo pero no mover las paredes. Se quedan donde están para todo el juego porque si no habría que recalcular ese BSP. Por la forma de recorrer el BSP también se añadían restricciones. Por ejemplo, John Romero ha hecho declaraciones sobre estar diseñando un nivel con unas escaleras circulares tipo anfiteatro y que aquello era lentísimo porque los mismos sectores entraban y salían todo el rato de la lista de candidatos a pintar. El juego también tiene algunos bugs, la mayoría por falta de precisión. Doom usa números decimales con coma fija porque es más barata de calcular y Karma también ha mencionado arrepentirse de usar coordenadas polares para hacer cálculos de visibilidad. Este tipo de imprecisiones pueden llevar a errores como el famoso slime stream que es fácil de reproducir en el primer nivel. También por estos problemas numéricos pueden fallar las colisiones cuando disparamos a un bicho que esté en el borde de un sector. Pero quiero destacar un error que es de lógica y no de precisión. Cuando un enemigo recibe daño se intenta vengar, incluso si el que lo ha causado ha sido otro enemigo. Para ello tiene un sitio donde guardar su objetivo, a quien atacar. Pero si un bicho da un barril explosivo y le explota en la cara se habrá herido a sí mismo y entonces intentará vengar atacando al azar o hiriéndose a sí mismo. Porque ese comportamiento no estaba previsto y hace cosas bastante random. Para que el juego funcionase medio decente en los PCs de la época la clave estaba en las optimizaciones. Tenía muchas y vamos a ver algunas de las que me parecen interesantes. Para ahorrar memoria, teniendo en cuenta que el juego está completamente texturizado, no hay nada en pantalla que no sea una textura. Ahí había que meter mano. Por ejemplo se pueden dejar vacíos frames de animación en una dirección y el motor cogerá el del lado contrario y lo espejará. Este bicho disparando a la derecha no hace falta tenerla porque será bicho disparando a la izquierda en espejo. Las texturas están en un formato de comandos muy similar al que expliqué en Wolfenstein pero tienen dos mejoras extra. Una es que se guardan giradas porque todo se pinta por columnas como en Wolfenstein pero la caché del 486 funciona por filas. Así que para poder aprovecharlas viene mejor que accedamos a las texturas por filas aunque queramos acceder por columnas. Por eso giramos la imagen y las filas son columnas. Luego ya se interpreta como debe. Y la otra es que esas filas están guardadas con una indirección para evitar filas repetidas. Me vais a permitir volver a girar la textura para que se entienda mejor. Muchos sprites son bastante simétricos entonces tiene unas cuantas columnas repetidas. Por eso hay una indirección para no guardar repetidos. Así que cuando miramos la columna 13 no está su contenido sino un puntero a donde está su contenido. Y si la columna 38 es igual pues apuntarán al mismo contenido. Y además aquí las texturas y sprites tienen cada una a su tamaño. No son todos 64x64 como en Wolfenstein. Otro tema peliagudo es el pintado en pantalla. Si os acordáis había un sistema de varios buffers en memoria principal así que hay que pintar las cosas de esa memoria a la memoria de vídeo. Para aligerar este proceso tiene un sistema que apunta a qué región de la imagen ha cambiado y sólo actualiza esa región en la memoria de vídeo. Lo llaman dirtybox. Además hay una mejora específica en la versión de MS2 ya que es un sistema operativo con una seguridad que da risa y permite a cualquier proceso acceder a la memoria de vídeo a lo bruto. Así que en este caso le da a las rutinas de pintado acceso a la memoria de vídeo de VGA y éstas pintan directamente allí saltándose el buffer de memoria ram y la copia de una a otra. La parte de en qué pixel acaba una pared y empieza el techo está hecho con precisión subpixel, es decir tiene en cuenta posiciones con decimales de pixel, esto hace que sea más estable y esos bordes no se muevan y vibren de un frame al siguiente. En Wolfenstein vimos que había mucho código hecho en ensamblador, en el caso de Doom casi todo el código está hecho en C, bueno técnicamente Object C, pero hay unas pocas funciones hechas en ensamblador como las de multiplicar y dividir números con decimales. Otro de los sitios en que se optimizó especialmente es en la comparación para saber si algo está delante o detrás de una pared. Esto se hace de forma muy buena para un 486 porque no usa punto decimal aprovechando las propiedades del producto cruzado. Al igual que en Wolfenstein el usuario puede elegir el tamaño de la pantalla 3D, si la pones más pequeña irá más rápido pero se verá más pequeñito, hay 10 niveles y por defecto viene puesto el nivel 9, el segundo más grande. Hay otra opción extra pensada especialmente para correr los 386 y es un modo llamado de bajo detalle, en este modo las columnas de la imagen van repetidas de dos en dos, es decir que tienen la mitad de resolución horizontal pero no se ve la imagen más pequeña porque cada columna se pinta dos veces. Es muy parecido al escalado que se hace en el Wolfenstein 3D de Super Nintendo con el modo 7. En ambos casos, tanto bajando el tamaño de la parte 3D de la imagen como con el modo de bajo detalle, la ganancia de rendimiento es más pequeña que el tamaño que se pierde, y esto es porque el esfuerzo de cálculo en Dune no está tan relacionado con la resolución. Por ejemplo, muchos de los cálculos de recorrer el BSP para encontrar qué pintar son los mismos independientemente de la resolución. En Wolfenstein hablamos de una tabla de senos y cosenos que se precalcula al cargar el juego. Aquí hay una tabla para transformar los ángulos a pantalla que se precalcula al inicio del juego con un fill of view de 90 grados. Y nos quedan dos cosas que realmente son estructuras bases de las que ya he hablado, pero que se hacen por una razón. El BSP ya está contado, pero estas no. Una es el block map, es decir una versión del mapa del nivel pero dividida en 128 x 128 cuadrados. En este sentido es más parecido al mapa de Wolfenstein. Se usa para colisiones, que es una de las partes que más se repiten durante la partida. Antes de poder moverse, cualquier personaje, enemigo, bala, etc. necesita comprobar si se choca. Con esta estructura de bloques ya sólo tiene que comprobar si se choca con los objetos, paredes o personajes con los que comparta bloques durante su movimiento. Pero aún así pueden resultar cientos de colisiones a comprobar. Entonces la segunda estructura afina todavía más este cálculo, es un mapa de visibilidad que se conoce como Reject Table. Básicamente te dice desde cada sector qué sectores no se ven de ninguna de las formas para que el enemigo no pierda tiempo comprobando si hay colisiones contra esos objetos, personajes o paredes de esa parte, independientemente del bloque en el que esté. También se usa para la lógica de vista de los enemigos, que puedan ver a los jugadores sin volverse locos a mirar todo. Karma que la Release Notes del código fuente deja entrever que debería haber usado el BSP para más cosas que el pintado, probablemente necesitando menos estructuras. Una última para irnos con algo ligero. Los enemigos pueden oír al jugador y acercarse al sitio donde se produjo el sonido, pero ese destino por sonido no lo tiene el enemigo sino la habitación y cada enemigo pregunta a su habitación de dónde ha venido el sonido. Así no hay que almacenar en varios enemigos el origen del sonido y rellenarlo en tantos sitios cuando hacemos ruido, sólo se rellena en uno, la habitación. Pues me parece una pregunta interesante, al final con todo lo que hemos visto de cómo se pinta, de cómo funciona Doom, Doom es un juego 2D o 3D. Y me voy a enrollar un poquito con la respuesta, pero me voy a mojar. Lo que está claro es que los enemigos y objetos son 2D, sprites planos mirando a cámara. Pero también lo son los coches de Mario Kart 64 por poner un ejemplo conocido. Y nadie cuestiona que Mario Kart 64 sea un juego 3D. Entonces, ¿el entorno es 3D? Bueno, realmente se define como un mapa 2D con algo de información extra sobre la altura de las habitaciones y cómo se ven las diferencias de altura. Pero aunque tenga limitaciones, el recorrer los entornos se nota como en 3D. Subes escaleras, bajas por ascensores, ves una habitación por una ventana y llegas hasta ella por otro camino. Aunque el mapa sea 2D, realmente por la forma de interpretarlo se pueden generar entornos 3D válidos con la información de la escena. Tiene información 3D implícita. No podemos mover la cámara arriba y abajo ni saltar, pero tenemos muchos casos donde los controles están restringidos en juegos 3D, como por ejemplo Toad Tresor Tracker. La cosa que más me ha hecho dudar es esta. Realmente la perspectiva del juego no está bien y esto no es por un error, es por la base de todo el cotarro. Suponer que toda una columna de pared está a la misma distancia de la cámara. En realidad esto no es así, porque el trozo de pared que esté a la misma altura de la cámara será el que tenga la distancia mínima, pero más arriba o más abajo será más distancia, y cuanta más diferencia de altura, más diferencia la cámara y más se notará la perspectiva. Pero en Doom da por supuesto que la distancia es la misma en toda la columna. Si no lo hiciera, Doom no hubiera sido posible en los PCs de 1993, era una simplificación necesaria. Para que se notase este efecto a simple vista necesitaríamos algo muy alto, como un rascacielos, pero como no podemos mirar hacia arriba tampoco lo íbamos a notar mucho. Y de todas formas, anda que no hay juegos que deforman la imagen más allá de los límites de la termodinámica. Al final importa que la sensación jugando es de recorrer escenarios 3D. Y sí, los objetos son 2D, tenemos el movimiento limitado, la perspectiva vertical simplificada y los escenarios también tienen sus limitaciones. No usa polígonos, pero Doom es un juego en 3D. Bueno y con esto ya hemos terminado Doom, al final me ha llevado todo 2024, pero ya os he contado lo que quería decir de Wolfenstein y de Doom. Me queda una pequeña cosita que a lo mejor saco un short dentro de poco, pero bueno, ya para 2025 va a venir cosas nuevas, tengo muchas ideas, creo que os van a sorprender y también vamos a seguir con lo que estamos acostumbrados, hablar de cosas retro, de cómo funcionan esos videojuegos, esas consolas, lo que sea. No voy a seguir por el mismo camino, o sea, no vamos a ir a Quake, no vamos a ir a Duke Nukem, me apetece ya cambiar de aire, seguramente volveremos a consolas, pero algunas veces me habéis dejado algunas ideas muy interesantes, así que por favor dejadme en comentarios cosas de los que os apetezca que hable en los vídeos de 2025. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda.